... Mensajes de apoyo en la base naval de Mar del Plata... ...en la que algunos de los familiares de los 44 tripulantes... ...esperan angustiados... ...cualquier noticia del submarino desaparecido en el Atlántico Sur. Llevo muy en el alma todo esto que está ocurriendo. Se cumplen siete días y el tiempo apremia... ...es una fase crítica porque podrían quedarse sin oxígeno... ...a contrarreloj continúa una búsqueda... ...en la que están involucrados nueve países... ...cuatro mil personas, treinta y un buques, dieciséis aviones... ...y la más sofisticada tecnología. Las condiciones meteorológicas están mejorando... ...y eso abre un resquicio a la esperanza para localizar la nave. En las últimas horas se detectó una mancha de calor... ...en la zona de búsqueda... ...pero no se ha confirmado que sea el submarino. Dos meses después de la desaparición del submarino Ara San Juan... ...Argentina crea una comisión en el Parlamento... ...para investigar las causas de la tragedia. El sumergible habría sufrido un accidente en el Atlántico Sur... ...donde perdieron la vida sus 44 tripulantes. Hoy salió publicado en boletín oficial el tema de la bicameral... ...que es a nivel Congreso... ...que fue promovida también por los familiares... ...eso también tiene sus objetivos de investigación. Al momento fueron contactadas cinco empresas... ...que tienen personal y medios idóneos para este tipo de búsqueda... ...tanto con sensores... ...que busquen de vida... ...detecten en el lecho marino... ...y que después se pueda visualizar e inspeccionar su vacua. Tras 60 días de búsqueda... ...los responsables de la Armada viajaron a Mar del Plata... ...para reunirse con los familiares. Las familias de los desaparecidos temen... ...que la colaboración internacional toque a su fin. Rusia es el único país extranjero... ...que ayuda en la búsqueda con medios materiales... ...a través del buque Yantar... ...y el vehículo Panther Plus operado remotamente. Se está terminando parece la búsqueda... ...y queremos que lo siga más a Rusia... ...pidiéndole y darle las gracias... ...que están acá buscando y que no se retiren... ...por eso estamos acá ahora... ...y queremos que lo encuentre... ...el presidente nuestro que no abandone. Miles de griegos han vuelto a salir a las calles... ...contra un nuevo paquete de medidas de austeridad... ...que acaba de ser aprobado en el Parlamento. La manifestación que ha concentrado... ...a más de 20.000 personas en Atenas... ...ha sido el punto final a la huelga general... ...de 24 horas. Los manifestantes se han enfrentado a la policía... ...cuyos agentes han lanzado pintura roja. Estos han respondido con gases lacrimógenos... ...y se han vivido momentos de enorme tensión. Estados Unidos sufrirá de llenos de lunes... ...los efectos del cierre parcial... ...de la Administración Federal... ...con 800.000 empleados públicos... ...en paro técnico... ...después de un fin de semana... ...de infructuoso debate entre demócratas y republicanos... ...para tratar de llegar a un acuerdo... ...sobre el presupuesto federal. El bloqueo se debe al desacuerdo... ...sobre la inmigración y en especial... ...sobre el futuro de los dreamers. Todo esto es totalmente innecesario. Existe un amplio consenso en ambas partes... ...sobre el hecho de que el DACA... ...y otros asuntos relacionados con la inmigración ilegal... ...requieren una solución de compromiso. Durante meses ha habido negociaciones bipartidistas... ...y bicamerales... ...pero no conducirán a nada... ...hasta que los demócratas del Senado... ...se den cuenta de que la vía extrema... ...que les ha trazado su líder... ...no lleva a ningún sitio. Los republicanos proponen votar un presupuesto temporal... ...hasta el 8 de febrero... ...con la promesa de que la cuestión de la inmigración... ...se abordará en breve. Los estadounidenses saben por qué ocurre esta disfunción... ...y es debido al funcionamiento anormal del presidente. Este es el cierre de Trump... ...y de los líderes del partido que no actuarán sin él. Ha provocado el caos y el estancamiento... ...en el que hoy nos encontramos. Trump amenaza con la opción nuclear... ...es decir, con cambiar las reglas del Senado... ...para que el presupuesto pueda aprobarse por mayoría simple. Entre tanto, Nueva York ha decidido pagar de su bolsillo... ...a los empleados de la Estatua de la Libertad... ...para que el monumento pueda reabrir este lunes. Así golpea el invierno a Europa. Imágenes impactantes como esta avalancha... ...en la estación austríaca de Zermait... ...se repiten a lo largo del continente... ...por el fuerte temporal. En Escocia ha sido necesario un helicóptero... ...para rescatar a dos esquiadores... ...atrapados por la niebla. Ambos se vieron obligados a pasar la noche a la intemperie... ...y a una altitud de 914 metros. En tres ocasiones, en el último mes... ...ha sido necesario cerrar la única carretera... ...que da acceso a la estación de esquí italiana de Cervino. Las nevadas están siendo especialmente intensas... ...y unas 5.000 personas, turistas incluidos... ...han quedado atrapados en el enclave. El oeste de Austria mantiene el riesgo de avalancha... ...más alto en 19 años. El temporal ha obligado a cerrar varias estaciones de esquí... ...y el transporte ferroviario y por carretera... ...también se ha visto afectado. Y en Rumanía, la mitad del país... ...está en alerta amarilla por el temporal. El puerto de Constanza ha tenido que cerrar... ...y el caos se ha adueñado del tráfico... ...en la capital, Bucarest. La dignidad no se toca a nadie. Se cuida, se custodia, se acaricia. Nadie puede ser privado de la dignidad. En el avión que le ha llevado a Chile, Francisco ha regalado a los periodistas... ...que le acompañan esa foto tomada en 1945 en Nagasaki. Explica el pontífice que es de un niño que carga con su hermano muerto a la espalda. Se tomó tras el lanzamiento de una bomba atómica en la ciudad japonesa. El fruto de la guerra. Una imagen que conmueve más... ...que miles de palabras. ...y con la que ha expresado su preocupación por el estallido de una hipotética guerra nuclear... ...de consecuencias impredecibles. Solo hace falta un incidente para desencadenar la guerra. La situación puede precipitarse a partir de un error, ha dicho Francisco. Recibido en Santiago por la presidenta Michelle Baselet, ha podido sentir el calor del pueblo chileno. Ahí viene el papa. Pero también las protestas que rodean su viaje. Tres días va a estar en Chile y posteriormente viajará a Perú. Venezuela responde a las sanciones de la Unión Europea contra siete altos cargos de su gobierno. El presidente del Tribunal Supremo y uno de los sancionados, Michael Moreno, condenó la postura de la Unión y criticó al bloque europeo por deshonrar la soberanía venezolana. Las afirmaciones de estas autoridades de la Unión Europea, consistentes en expresar que estas sanciones ocurren con el propósito de colaborar con la mesa de diálogo, carece de cualquier teoría lógica e incluso no es más que una falacia de carácter político, con el único propósito de transgredir la institucionalidad venezolana. Tras las sanciones económicas del pasado mes de noviembre, la Unión Europea formalizó la congelación de activos y la prohibición de viajar a los países europeos a miembros del gobierno venezolano, como el número dos del PSUV, Diosdado Cabello, o el fiscal general, Tarek William Saab. Las sanciones llegan en un momento de tensión en las calles tras la sospechosa muerte por parte del ejército venezolano, del ex policía Óscar Pérez y de otros seis miembros de un grupo que se sublevó contra el gobierno de Nicolás Maduro.